como están espero que estén muy bien hoy les traigo un nuevo vídeo y esta vez vamos al sector gastronómico porque vamos a hacer un licuado de bananas y les voy a enseñar cómo se hace un licuado de banana que espero que lo sepan hacer y que solamente estén disfrutando el vídeo porque si no saben hacer un licuado de bananas estamos en problemas gente primero vamos a recortar la banana y mientras más maduras sean mucho mejor vamos poniendo la licuadora yo elegí dos bananas porque depende de la cantidad de cuánto vayas a tomar cortamos cortamos le ponemos ahí la licuadora agarramos un poco las manos porque se ve todo pegajoso queda y pueden elegir depende de su gusto yo le pongo siempre tres cucharadas grandes de éstas de azúcar con una ponemos dos y ponemos tres y por ahí le ponemos una más ahí finalmente agarramos la leche bueno esta es leche reducida en lactosa porque es especial para mí le ponemos un platito arriba si tiene tapa bueno le ponen la tapa no porque no se saca todo volando y como a mí se me rompió la manejita yo uso un conchicito y aprieta ahí para que salga ahí vamos 5 4 3 2 1 pipa 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 y se quedan así uno el que llega un minuto pero se quedan un cachito cuando ustedes ven más o menos lo que decía que cuando ustedes ven más o menos que ya está listo más o menos ahí por ahí le falta un cachito más ahí después lo sacan ustedes tienen que ver de cuándo porque también depende de qué le pongas cuántas bananas le pongas etcétera 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 lo ponemos en el vaso ahí vamos ahí ahí lo vemos gente licuado de banana ves como les dije esto es para alcanzar como para una taza así que tomamos espectacular gente muy rico cuando es más más maduro la fruta es mucho mejor porque es más nutritivo tiene más el sabor bueno muy rico gente espero que hayan disfrutado de este vídeo gastronómico suscríbase al canal dale like activa la campanita porque te avisa cuando subo un vídeo nuevo comentaba que otra comida que eres que haga o que otro licuado de que sabor que es que haga y bueno voy a empezar a hacer este sector gastronómico que es muy interesante así que bueno nos vemos en la próxima gente cuídense en la descripción están mis redes chau es cortito el vídeo pero bueno está bueno bueno nos vemos gente chau es cortito el vídeo no lo vemos en la descripción con el vídeo no lo vemos en la descripción 1, 2, 3